¡Ey! ¡Hola! Probablemente ya escuchaste la noticia que tenemos que quedarnos en casa y practicar el distanciamiento social por el próximo mes. Entendemos que muchos de nosotros no podemos darnos ese lujo y que la situación está difícil. Si eres de los que tiene que salir a trabajar, te sugerimos que sigas las recomendaciones de higiene y sanidad. Pero si dentro de tus posibilidades está la opción de quedarte en casa, por favor, te lo pedimos. No compartas noticias falsas o de fuentes dudosas. Bandita querida, de la manera más amorosa y humilde, te pedimos por favor no salgas de casa. Te lo pedimos. Esto es para todos, para ti y para mí. No caigamos en compras de pánico. Procuremos el bien común. Evita dentro de tus posibilidades cualquier actividad social fuera del hogar. Hoy en nuestras manos está poder frenar esta pandemia y evitar que la propagación del virus se haga más grande. La recomendación es simple. Y sí, a la vez muy complicada. Pero estamos seguros que juntos vamos a poder salir de esta adversidad. Como siempre lo hemos hecho. Los mexicanos siempre hemos sabido sacar la casta en los momentos difíciles. Y hemos demostrado lo grandes que somos como país. Es momento de unirnos y ser solidarios con los que menos tienen. Es momento de cuidarme para cuidar al otro. Ya no hay tiempo. El momento de sernos conscientes es ahora, para tratar de sacar el mayor aprendizaje de esta situación. No dejemos que el miedo y la paranoia nos ganen. Somos más fuertes que cualquier virus y que cualquier pandemia. Actuemos desde la comprensión, la solidaridad y el amor cuando más lo necesitamos. Por eso, quedémonos en casa. QUÉDATE EN CASA 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 Yo me quedo en casa Quédate en casa